Esta semana fue detenido por las autoridades un hombre que bajo la fachada de ser conductor, de prestar su servicio como chofer en diferentes aplicaciones, dando el servicio de taxi, y se dedicaba a violar a mujeres, mujeres que le llamaban, mujeres que a través de la aplicación adquirían este servicio. En tal sentido, un año de prisión preventiva se le impuso como medida de coerción a este hombre, que según el Ministerio Público es un violador en serie. Fernelli Basilio Reyes es el hombre. A este se le imputan varios tipos penales en perjuicio de varias víctimas. Tres formalmente se querellaron y entre ellas hay una menor de edad. La Fiscalía le atribuye el tipo penal de violencia agravada contra la mujer, tentativa de violencia y violación sexual, agresión psicológica y sexual contra una menor de edad en perjuicio de la víctima, cuya identidad se reserva para proteger sus derechos. Según el expediente acusatorio, Basilio Reyes, que prestaba servicio de conductor en distintas aplicaciones y plataformas de taxis, como dije anteriormente, abordaba a las víctimas y una vez en el vehículo, éste se desviaba de las rutas establecidas y bajo la amenaza de matarlas, abusaba de ellas. Escuchemos las declaraciones de su representante legal. Que dejó el caso complejo, porque hay pluralidad del denunciante. Pero eso está en una investigación. Y hay que esperar la gente. ¿Cuál fue la medida impuesta? Me puso un año de prisión preventiva en Rafael. ¿Cuántas denunciantes hay, licenciado? No, esa víctima no ha denunciado nadie. ¿Cuántas hay? ¿Denunciantes? ¿Cuántas? Se incluye una menor de edad, tengo entendido. ¿Y 17 años? ¿Cómo es el nombre de su representante, doctor? Frenel y Barcillo Reyes. Y vamos a continuar con la misma línea, y es que la Policía Nacional informó del apresamiento de dos personas, un hombre y una mujer, a quienes le sindican como los responsables de abuso y explotación sexual a una menor de edad de 13 años. Y los detenidos, como dije, son un hombre y una mujer. Estos están en poder de las autoridades policiales y serán procesadas. Según la versión policial, la menor frecuentaba un centro de belleza, propiedad de la hoy detenida, ocasiones que presuntamente eran aprovechadas para la práctica sexual, lo que fue alegadamente descubierto por la madre de la niña, quien revisó su teléfono y a través de las conversaciones de WhatsApp, pudo percatarse de lo que estaba sucediendo, dar parte a las autoridades y lograr capturar a estas dos personas. Esta dirección civil central se apodera de una denuncia puesta por la madre de una menor de edad de 13 años, la cual supuestamente estaba siendo abusada y explotada sexualmente. En este caso, la Policía Nacional ejecuta dos órdenes de arresto en contra de los nombrados Darling Inmanuel Pulgo Santo y Nairobi Carolina Peña. Estas personas son apesadas por la Policía Nacional puesta a la disposición de la Fiscalía. En las próximas horas se conocerá medida.